Hola chicos, nuevos artículos gratis de Frescut estarán llegando el día de mañana, quizás a la 1 pm EST. Aquí veremos los nuevos artículos gratuitos limitados de Walmart. Mañana estará disponible los aretes, quizás a las 4 pm EST. Mañana a las 9 am EST, con mil copias gratis. Muy importante estar unido al grupo de Roblox, será para entrar y reclamar. Mañana quizás, Linkego, lance uno de los calcomanías de POU gratis, será mediante códigos. Atentos a su canal por si las dudas, suerte chicos. Este artículo saldrá de venta el día de mañana, después será exclusivo. Nuevo código AFK, caducará en algunas horas. Nuevo artículo limitado gratis, será lanzado el 26 de febrero a las 3 pm EST, tendrá mil copias, importante estar unido al grupo del creador. Misión, permanecer en el juego 2 horas y 30 minutos. Nuevos artículos del juego AFK, y también nuevos artículos de Frescut, estarían gratis pronto. Nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!